Cambiamos de tema porque se lo decíamos al inicio, el epidemiólogo e integrante del grupo asesor científico honorario Juan Gil estudió la influencia de la vacunación en los casos y en las muertes de COVID-19 en el último tiempo. Según una investigación preliminar, esta investigación preliminar, los primeros efectos de la inmunización en los fallecimientos ya se comienza a notar. Vamos a hablar de cuáles han sido entonces estos resultados preliminares. Estamos en línea con Juan Gil, epidemiólogo. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, bienvenido. Bueno, muchas gracias por atendernos. ¿Qué podemos decir a propósito de estos primeros resultados que ha analizado a propósito del efecto de la vacunación? Bueno, en primer lugar, que son bastante auspiciantes, si bien fue un análisis preliminar con los primeros datos que fueron de alguna forma armados en base a distintas fuentes, pero que por lo menos permiten extraer al menos las primeras conclusiones o por lo menos algunas más que nada alentadoras en cuanto a los primeros indicadores del efecto de la vacunación a nivel de la mortalidad pura y exclusivamente. Es decir, tratando de ver específicamente entre aquellos que han estado vacunados o que se han vacunado sin infección previa y aquellos que sin estar vacunados se infectaron, bueno, lo que se trató fue de armar o de emparejar tres grupos en paralelo para poder comparar a ver cómo fueron esos desenlaces. Y bueno, eso es un poco lo que hicimos. Bien, ahí está. Avancemos en cómo fue exactamente el estudio. Tres grupos en paralelo de personas, me imagino, sin vacunas, vacunadas, inmunizadas completamente. Pensando un poco en esto, armé como una pequeña diapositiva, como medio de resumen, si quieren puedo compartir. Bien, adelante. Más ejemplificante. Más ejemplificante. Sí, sí, adelante. Me tiene que compartir el anfitrión. Ajá, bien. Solucionamos el tema técnico. Entonces, a grandes rasgos, los resultados auspiciosos, ¿en qué consisten? Para ir adelantando las conclusiones. Ahí estoy, ya estoy. Cuando ustedes vean, me avisan y... ¿Se ve la pantalla ya? No, todavía no, todavía no, tranquilo. Ya va a aparecer ahí, ahí se ve. Se ve un poquito chico, pero se ve. Usted nos va detallando, Gil, por favor. Bueno, básicamente, lo que se armaron fueron tres cohortes o tres grupos, un grupo no vacunados que se infectaron entre el primero de enero y el primero de abril de este año. Luego, en el mismo periodo, pero personas que sin tener infección previa se fueron vacunados y se infectaron dentro de los primeros 20 días de haber recibido esa primera dosis. Y otro grupo que, en la misma situación, pero que la infección la contrayeron luego de los 20 días de esa primera dosis. De la vacuna. Exacto. Bien. Entonces, en ese sentido, un poco lo que les queríamos mostrar, y es una primera aproximación, el hecho de poder, de haber tomado esos 20 días y tiene básicamente mezcladas todas las vacunas. Es decir, acá no se distinguió a aquellas personas que recibieron una vacuna u otra, simplemente metiendo a todos los vacunados o todos los que se iban vacunando en las distintas franjas, se fueron incluyendo en el análisis de forma de poder tener algo de seguimiento. Porque el tema principal, y por ahí viene un poco el hecho del corte de los 20 días, es que no daban los grupos como para poder todavía armar seguimientos completos de grupos plenamente identificados, como puede haber sido los completamente inmunizados. Es decir, cortar por encima de los 15 o 20 días luego de la segunda dosis. Bien. ¿Qué es esa gráfica que estamos viendo ahora? Bien, entonces, esta gráfica lo que está mostrando justamente es, aquí ustedes lo que se ve aquí en pantalla, esto sería, es la proporción de fallecidos, o lo que ustedes tienen ahí es equivalente al porcentaje, por ejemplo, acá cuando vemos 0,32, por ejemplo, es 32%, pero ahora lo vemos por cada una de las franjas. Entonces, aquí lo que tenemos es, para cortado de acuerdo a las franjas etarias, el menor es de 30 años, en la franja de 31,50, de 51,70, 71,80, hubo 81 años o más. Para los tres grupos, los no vacunados, los vacunados con menos de 20 días de la primera dosis o vacunados de los 20 días o más. Para cada una de las franjas, esto es a modo de resumen, para tener una idea cuántas personas incluye esa franja. Entonces, dentro de los menores de 20 años, vemos que acá, el total de franja y la predominancia del tipo de vacuna y en qué magnitud tenemos para, en cuanto a, diríamos, porcentaje de segunda dosis. Lo mismo para la franja siguiente, ¿sí? Sí. Vemos que en estos grupos tenemos predominancia de la vacuna de Sinovac, Coronavac. Para el grupo 51,70, netamente predominancia de Coronavac. En estos tres grupos, lo que se intrínca son los vacunados por el sector salud, que han recibido, obviamente, que son los que dentro de esas franjas han recibido la vacuna de Pfizer. Luego, para el grupo de 71,80, donde vemos la predominancia, efectivamente, de Pfizer, igual que los 81 o más años, que es netamente Pfizer, que son los grupos que habían sido priorizados. Y lo que vemos específicamente acá, en las tres columnas, el alto, diríamos, de la barra estaría indicando la proporción o porcentaje de fallecidos dentro de cada uno de esos tres grupos. Y vemos que aquí, por ejemplo, en las dos primeras franjas, en de más de 30 y 31,50, prácticamente no se ven diferencias en la mortalidad, básicamente, porque hay muy poquitas muertes. Pero, si vamos hacia arriba, en las franjas etarias, vemos que en la franja de 51,70, ya se observa un 5% de mortalidad dentro del grupo de no vacunados y reducción al 1% en el grupo de más de 20 y 10 de residuos en la segunda dosis. Ahí está, del 5% al 1%, porque los números no se notan bien. Y ahí los que tienen una y dos dosis, ¿es similar el número de mortalidad? No, no son una y dos dosis, son una dosis con menos de 20 días y una dosis con más de 20 días. Exactamente. Pero es una dosis sola. Siempre una dosis sola. Una dosis sola, el tema es así, al cortar en 20 días, lo que ocurre es que todos los que se tienen en el grupo de menos de 20 días o antes de cumplir los 20 días, ahí tienen solamente, obviamente, una dosis, pero en el grupo de por encima de 20 días, tienen aquellos que recibieron, tienen una dosis, pero con más de 20 días, y los que tienen dos dosis, obviamente. Y las diferencias verdaderamente grandes se comienzan a ver en la franja de 71-80 y de 81 más, donde si vamos un poco a los extremos, donde se ve que tenemos un 12% de mortalidad en el grupo no vacunado contra un 3% de mortalidad en el grupo de más de 20 días, que es más fuertemente inmunizado, y en la franja de 81 más, del 32 al 6%, donde vemos verdaderamente que en estas tres franjas, independientemente de la cuantía o efectivo de cada una de ellas y de muertes observadas, la reducción del riesgo verdaderamente se va de 4 a 5 o 6 o por encima de 5 también en la última franja, ¿sí? Bien. Es decir que verdaderamente es un tanto auspicioso en cuanto a esos resultados. O sea, se nota claramente, Gil, pasando raya, se nota claramente un efecto positivo en la mayor cantidad de la gente que está vacunada, que empezamos por las franjas etarias más altas, ¿no? Exactamente. Lo que permite de alguna forma también esto evidenciar que si bien no se pueden hacer comparaciones entre... Si bien al separar por franjas de alguna forma separa la vacuna administrada, porque la administración ha sido en base a priorización por franjas etarias, vemos efectivamente los efectos y esto lo bueno de alguna forma es que tanto en el grupo que ha recibido fuertemente CoronaVac, que es la franja de 51-70, como las franjas que han recibido específicamente de Pfizer, en ambas se ven efectos. Es decir que sin distinguir la vacuna estaríamos frente a un escenario de una buena protección o por lo menos una reducción importante del riesgo respecto a mortalidad. Gil, y a propósito de eso, una especulación por lo menos que hago yo a propósito de la forma en la que usted midió estos grupos, es que estamos hablando de un piso en esta diferencia que se encuentra entre los grupos extremos, ¿no? Porque en realidad quienes están en el grupo que tienen más de 20 días de la primera dosis, todavía no concretaron el proceso completo de inmunización y por lo tanto en realidad se puede especular con que cuando tengan las dos dosis y los 14 días, algunos capaz que lo tienen, pero no todos, los datos podrían llegar a ser mejores todavía. Exacto. Si tuviéramos la oportunidad que eso, ya hemos pedido nuevamente datos referentes a esto para tener mayor seguimiento. Recuerden que esto fue un corte al 23 de abril, entonces en ese momento no teníamos un fuerte contingente de personas que hubieran recibido la segunda dosis. Entonces, lo ideal es poder armar grupos completos en cuanto a lo que sería la definición operacional de inmunizado completo, más allá de los 15 o 20 días, y de esa forma poder comparar los distintos o aproximaciones, ¿no? Pudiendo decir, porque esto básicamente lo que hace es armar una bolsa de todos aquellos que recibieron más de 20 días, o se infectaron luego de los 20 días de recibir la dosis, pero allí en esa bolsa tenemos gente que la recibió el día 21, 22, 23, que recibió la segunda dosis y que pasó en menor cantidad. Ese porcentaje que yo les ponía a la derecha, que era por ejemplo un 30% de segundas dosis, así que también es un grupo mixeado, pero lo importante es que pese a eso, ya se logren detectar diferencias. Gil, te hago una pregunta estrictamente como tu especialidad de epidemiólogo y por alguna controversia de la que estuvimos hablando un ratito más temprano, que es el tema de que las personas, de acuerdo a la vacunación y a la cantidad de días y todo eso, se empiezan a vincular. Y hay una campaña del Ministerio de Salud Pública que en uno de sus pasajes señala que dos burbujas están completamente inmunizadas, por ejemplo, ya no necesitarían usar tapabocas. ¿Cómo ves este tema? ¿Cómo ves las señales que se están dando? ¿Es así? ¿Es mejor seguirse cuidando con las medidas que llevamos hasta ahora? ¿Ya no es tan necesario? ¿Qué te parece, como mensaje a la sociedad sobre todo, para ver cuál es el mejor camino a tomar? Es una pregunta reiterada en los últimos días por los distintos medios, pero seguramente ha generado mucha ansiedad el hecho de, a ver, estas ideas de comenzar o de ir pisando un poco o de ir retornando a determinadas conductas, son auspiciosas y lo que se intenta es mostrar que de alguna forma se pueden ir dando pequeños pasos. Lo único que hay que tener en precaución es diferenciar primero el concepto del completamente inmunizado del completamente vacunado. El completamente vacunado es haber recibido la segunda dosis y no necesariamente habiendo adquirido la inmunización o el grado de inmunización deseado, que es lo que, hablando pronto, sería el que podríamos decir está completamente inmunizado. En esos escenarios de completamente inmunizados, es decir, más allá de los 20 días luego de la segunda dosis, bueno, en esos escenarios, en presencia de personas que están compartiendo el mismo ambiente, lo que podríamos decir dentro de la misma burbuja, con ese grado de inmunización, sí, podemos decir que sí. O sea que podría ser el primer paso a abordar. Ahora, lo que sí hay que tomar en cuenta son, independientemente del tipo de vacuna, pero en ese estatus, es los diferentes riesgos potenciales en las personas. Es decir, porque el grado de inmunización, por ejemplo, de una persona sin antecedentes o sin ningún problema en el sistema inmunitario, no es lo mismo que, por ejemplo, un completamente inmunizado, pero con algún déficit en cuanto al sistema inmunitario hablando, como puede ser, por ejemplo, personas que estén con tratamientos de inmunosupresión y demás. Pero sí, para población en general, la aplica. Gil, justamente hablando de eso, comentábamos más temprano que el infectólogo Julio Medina rechazaba esa posibilidad que se habilitó ahora en Estados Unidos, por ejemplo, para que se aplique acá en Uruguay. O sea, lo que la CDC, la semana pasada, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, recomendó que la población ya inmunizada, con las dos dosis y los 14 días, pueda estar en espacios cerrados sin utilizar mascarilla. Dice que en Uruguay no es aplicable porque, para empezar, acá la mayoría de la población está inmunizada con Sinovac y es menos efectiva que la vacuna del ARN mensajero, como es la de Pfizer, como ha sido inmunizada la mayoría de la población estadounidense. Usted, en su análisis, dice que las dos vacunas han sido efectivas en cuanto a la baja de mortalidad. ¿Qué opina de esta apreciación que se hace? Bueno, la otra, sí, efectiva. Una cosa es, el primer indicador que nosotros estábamos mirando, tratando de mirar de cerca, en cuanto... Recuerden que esto que acabo de presentar son resultados preliminares. Preliminares por varios aspectos. Preliminares por el hecho de la baja cantidad de casos analizados, del hecho de no poder contar con seguimientos completos, el hecho de saber o especular de que la representación de esas franjas en cuanto a la representatividad de las personas que están siendo analizadas es representativo del resto de la población. No hay otras variables para poder ajustar. Solamente teníamos el sexo para poder ajustar, pero no en la comorbilidad. Entonces, muchas cosas. Pero bajo el supuesto de que esto fuera cierto, es el primer indicador que nosotros esperábamos tratar de identificar. Las vacunas, entonces, podríamos decir que comienzan a ser eficaces en reducir la mortalidad. Hay algunas señales, no de análisis de este tipo, pero de reducción en cuanto a los ingresos, pero en cuanto a la reducción de los contagios, todavía tenemos nuestras dudas de cómo se va a proceder, porque seguimos con niveles altos. Entonces, bajo ese mismo supuesto, el hecho de quitarse el tapabocas o de estar sin tapabocas, no afecta la probabilidad de, perdón, afecta directamente la probabilidad del contagio. Entonces, en cuanto a eso, en cuanto a no saber si ambas vacunas o las tres vacunas que tenemos, tienen la misma chance de prevenir, es el comentario seguramente de Julio Medina apunta específicamente en ese sentido, en que tenemos todavía pocas certezas claras o pocas certezas en cuanto a en qué medida van a proteger en cuanto a los contagios en ese sentido. Es decir, a ver, acá todos estamos pensando en que la vacunación, por más que el hecho de avanzar nos va a llevar a un escenario seguro porque va a reducir notoriamente la morbi-mortalidad. Después, si quedamos en un escenario de una infección recurrente de todos los inviernos, puede ser la gripe u otra infección respiratoria, bueno, no deja de ser el objetivo deseado, ¿no? Bien. Se entiende. Bien. Epidemiólogo Juan Gil, integrante del Grupo Asesor Científico Honorario, muchísimas gracias por compartir estos resultados preliminares con nosotros. No, por favor, a las órdenes. Gracias. Nos vemos pronto. Hasta luego. Bueno. Hasta siempre. Gracias.